Hola, bienvenidos todos a este webinar semanal de Geomagic. En esta ocasión estaremos hablando de una herramienta que tenemos disponible en DesignX, que en este caso es el asistente de tubería. O el asistente para modelado de tubería. Les recuerdo que esta sesión es grabada y posteriormente estará disponible en nuestro canal de Geomagic en español en YouTube, para que lo puedan consultar posteriormente o incluso puedan compartirlo con sus clientes o prospectos o cualquier otro usuario actual de DesignX. Bien, en esta ocasión tenemos esta pieza en la que, bueno, vemos que es una pieza de tubería. Y esta misma tiene una forma muy característica de lo que es la parte de la tubería. Normalmente podríamos estar haciendo la ingeniería inversa de esta parte, a lo mejor por medio de algún sketch, en este caso un modelado de sketch 3D, y posteriormente a lo mejor hacer un barrido para lograr esa forma que tiene la parte de la tubería. Si bien lo podemos hacer como paso a paso o de forma manual, también tenemos varios asistentes disponibles en DesignX que nos permiten facilitar o acelerar el flujo de trabajo que normalmente tenemos. Uno de los asistentes, bueno, aquí en la primera pestaña de Home, tenemos disponibles los diferentes asistentes, empezando por el Love Wizard, el asistente de diáfonos, el asistente de instrucción, de revolución, de barrido, pero también tenemos este de tubería. El comando PyWizard extrae las características de las tuberías de una malla o una nube de puntos. Este asistente calcula de forma inteligente y automática un perfil circular, calcula su radio y la ruta de barrido en función de las regiones, de las policaras o los polivértices seleccionados, y con esto crea un cuerpo de forma de tubería. Bien, vamos a entrar aquí para revisarlo, al cuadro de diálogo. Bueno, tenemos el asistente que se completa por tres pasos, pueden ser tres o dos pasos dependiendo cómo hagamos la selección en este primer cuadro de diálogo. Tenemos la posibilidad de hacer la selección de los datos escaneados o de los datos de forma automática o simplemente lo podemos hacer de forma manual también. De forma automática tenemos dos opciones de selección, bueno, dos parámetros de selección aquí, que es la calidad de los datos y la rugosidad de esos datos. Veamos, si por ejemplo colocamos aquí que la calidad de los datos pues es ruidoso, aquí a lo mejor no es tan ruidoso, podemos bajar un poco el nivel. Y la rugosidad, a lo mejor aquí tiene cierta rugosidad esta tubería porque a lo mejor pues fue una tubería oxidada, por eso tiene esta rugosidad. Entonces, vamos a poner un nivel más o menos medio. Con esto, cabe mencionar que podemos hacer o utilizar el asistente tanto en nube de puntos como en malla. Entonces, vean, por ejemplo, si doy un primer clic en cualquier parte de la tubería, un solo clic, vean ahí, se selecciona todo el tramo de lo que es el tubo. Bueno, sin embargo, tal vez se está haciendo la selección un poco excedida. En esta parte, esto tal vez nos interesaría modelarlo de forma independiente, ¿sí? Y también aquí la selección de la tubería también se está yendo a esta parte que es una especie de chaflán, pero es parte de la soldadura que tuvo este tubo. Vamos a decir, es el cordón de soldadura que tiene ahí. Entonces, si lo dejamos de esta manera, podemos dejarlo de esa manera y más abajo tenemos la selección de los datos. Si doy clic aquí en seleccionar ninguno, puedo volver a empezar. Puedo cambiar, variar los parámetros de selección. Vean ahí, por ejemplo, reduzco la rugosidad. Entonces, vean que la selección ya no se extiende tanto. ¿Esto por qué? Si le estoy indicando que la rugosidad o la rugosidad en realidad es suave, entonces no toma en cuenta esos cambios de curvatura que tiene la rugosidad. Entonces, se extiende nada más hasta donde el punto donde yo hice clic se siga manteniendo sobre esa unión de policaras de forma suave. Si le indico que es rugoso, entonces por eso la selección se extiende más. Bueno, ahí se extendió prácticamente a todo. Entonces, nuevamente podemos deseleccionar en esta área y volver a intentarlo. Se puede hacer la selección de varias secciones. Conforme vayamos haciendo clic, se va extendiendo la selección. Pero antes de hacer esto, me gustaría que vieran qué es lo que se sucede si no lo dejamos como estaba anteriormente. Vamos a dejarle el mismo valor aquí. Bien. Bueno, imaginemos que lo dejamos así y veamos qué es lo que se sucede en la siguiente etapa. Bueno, primero que nada, lo que intenta hacer ahí es crear estos bocetos donde saca un perfil y una línea. Una línea 3D para poder hacer la forma de esa tubería. En este caso, como no estuvo bien seleccionada los datos, por eso queda como todo torcido. Pero entonces aquí tenemos que cambiarlo a como lo estamos haciendo. A lo mejor ahora tenemos que invertir un poquito de tiempo aquí en la selección, pero valdrá mucho la pena realizar la selección correcta de la superficie que nos interesa en los datos escaneamos. En los datos escaneados. Vamos a ver, por ejemplo. Y la selección. O tenemos la posibilidad también de que calcule de forma automática el radio de la tubería. O si no, nosotros manualmente podemos seleccionar el radio, especificar un radio exacto de la tubería. Como quiera, este valor también se puede ajustar en la siguiente etapa. Una vez seleccionados los datos escaneados, vamos a dar clic en la siguiente etapa. Y vean, aquí tenemos una previsualización. Esto que vemos en naranja es la previsualización de lo que estaría formándose como tubería. Ahora aquí, en esta segunda etapa, hay diferentes opciones. La primera opción en este cuadro de diálogo es aquí cerrar lo que son los extremos de lo que sería la forma de este tubo. Si activamos esta opción, lo que va a hacer es que esto, la forma del tubo, se va a hacer como un sólido. Un sólido totalmente cerrado. Y al ser un sólido totalmente cerrado, incluso podemos seleccionar un resultado de operación, que sería ya sea la unión, la función, con otro sólido preexistente, o que corte, o que sea el corte de algún otro sólido. El resultado de esta tubería en realidad podría ser el corte de otro sólido. En este caso, vamos a dejarlo así. Y vean, más abajo podemos especificar nuevamente el radio de la tubería. En este caso está en 12.99. Básicamente, tal vez lo ideal sería cerrar estos números siempre en 13. Y más abajo también tenemos la posibilidad de indicar cómo va a ser el tipo de la ruta, o es decir, esta, vamos a ver, esta spline o esta línea central que tenemos en la tubería. Podemos definirla como una forma libre, una curva de forma libre, o podemos indicarle que haga líneas y arcos siempre y cuando sea posible, ¿no? Entonces, quienes ya han trabajado con DesignX o otros sobre diseño, entenderán que hay una cierta diferencia entre lo que es el spline y lo que son líneas de arcos, líneas o arcos, para poder modelar. Básicamente, se trata como la cantidad de puntos de control que puede tener uno u otro y eso va a ayudar a lo que es la deformación o la curvatura que tiene, en este caso, el tubo. Bien, en el caso de que lo dejemos como curvas de forma libre, más abajo tenemos la posibilidad de editar esta misma curva. Como pueden ver, conforme coloco el puntero en más sobre la línea, sobre la curva, aparecen estos puntos de control. Si lo deseo, yo puedo deformar esto, puedo arrastrarlo para mover la forma del tubo. Sin embargo, yo lo vería esto como, pues, no lo ideal, ¿no? Porque ya no estaría adoptando la forma adecuada o la forma como tal que tiene el tubo. Digo, lo podemos hacer, lo podemos deformar, pero en realidad lo que buscamos es que adopte la forma original del tubo. Entonces, vamos a ver aquí. Bien. Otra opción que tengo aquí es que puedo reconstruir la curva a cambiándole el número de puntos de control que tiene, en este caso, el spline. Anteriormente tenía, pues, a lo mejor 50 puntos. Y ahora, lo que sea, yo puedo definir aquí el valor de puntos de interpolación para esta curva. Esto seleccionará primero. Ahí está. Y le doy clic en aplicar o reconstruir curva. A lo mejor no se alcanzó a notar mucho, pero el reducir la cantidad de puntos también ayuda a que la forma de la curva sea más suave. Ahí hubo un ligero cambio. Y esto ayuda a que, como tal, la curva de la tubería quede mejor definida. Si no fuera la opción de curva, también, como les comentaba, podemos usar, indicarle que ocupe líneas y arcos. Esto lo que hace es que, en vez de hacer un spline, lo que hace es unir líneas rectas con arcos, con arcos en sus extremos. Existe un valor de sensibilidad para este parámetro o para esta selección. En donde podemos definir la sensibilidad de la variación que hay en el contorno, o como sea, como tal, en lo que es la malla, por aquello de la rugosidad. Entonces, nosotros si cambiamos, por ejemplo, aquí el parámetro a un milímetro, la sensibilidad cambia, y puede agregar más secciones de línea recta o más secciones de curva. Vamos a ver si le ponemos tres milímetros. Vean, ahí parece ser con tres milímetros. Es un valor adecuado para poder definir lo que son las líneas rectas y las curvas. Aquí el único detalle es que por la selección de los datos, las curvas pudieran no quedar de todo bien definidas, como en esta parte. Independientemente de esto, si nosotros hacemos clic en OK para la creación de esto, aquí vemos, se formó como una superficie y tenemos todavía la posibilidad de editar este sketch. Este sketch 3D, yo lo podría editar para a lo mejor corregir esa desviación o ese exceso de curvatura para el barrido de lo que es la superficie. Vamos a repetir aquí el proceso, y ahora lo vamos a hacer de una forma diferente a la selección. Vamos a hacer la selección por medio de las herramientas de selección en el cuadro, en la barra de herramientas flotante. Selection. Presionando la tecla Shift puedo extender la selección. Sí, también podemos hacerlo de esta manera. Damos clic en Siguiente. Sí, también podemos hacerlo de la selección en el cuadro de la selección. Bien, aquí la selección que hicimos no nos está permitiendo crear la previsualización de lo que es la tubería. Entonces, en este caso, más bien vamos a hacer la selección como anteriormente lo teníamos. Es bueno ver que la selección tiene que ser de cierta manera para que suceda la creación de lo que es la superficie o del tubo. Ahí lo tenemos. Lo vamos a hacer como un cuerpo sólido. Entonces, selecciono aquí Cat End. Voy a indicar aquí que lo fusione. Y finalmente le puedo dar clic en OK. Hace un momento vimos cómo podíamos hacerlo como superficie. En este caso queda ahora como un cuerpo sólido. Aquí lo que restaría sería a lo mejor extender un poco más las caras de los sólidos. De este lado a lo mejor corregir un poco la dirección del tubo. Pero básicamente este sería el uso de la herramienta de Pipe Wizard o el asistente de tubería. Entonces, realmente con unos cuantos clics podemos obtener la forma de ese tubo. Y pues bueno, esta es básicamente la aplicación. Bien, no sé si existe alguna duda con la aplicación de este comando. Vamos a ver aquí si tenemos la posibilidad de... Bien, básicamente hasta aquí llega el webinar. Era un webinar bastante cortito. Es solo mostrarles la posibilidad de esa herramienta que tenemos de Pipe Wizard. Más adelante en otros webinars mostraremos también el uso de otros asistentes que también ayudan a facilitar el trabajo o a reducir el tiempo en el flujo de trabajo de la ingeniería inversa. Si no hay dudas o comentarios con respecto a este tema, agradecemos mucho su asistencia y recuerden que pueden visitarnos, revisar los demás... los demás videos que ya tenemos de los webinars, así como videos tutoriales de DesignX o ControlX, incluso de Geomagic for Solidworks y Grab, en nuestro canal de YouTube, Geomagic en Español. Muy bien, gracias por su tiempo y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.